... Servicios informativos de Navarra Televisión. El gobierno de Navarra quiere reducir los accidentes en carretera y para ello ha presentado las líneas estratégicas en seguridad vial hasta el año 2020. Va a centrar sus actuaciones en proteger a los usuarios de las vías más vulnerables, en aumentar la seguridad en los desplazamientos relacionados con el trabajo y también la seguridad de los motoristas. Muy buenas noches. Es un plan presentado hoy por el consejero Javier Morràs. Tiene como objetivo reducir hasta 2020 la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico por debajo de los 37 por cada millón de habitantes. Luego vemos los detalles y también a largo plazo se ha presentado hoy otra estrategia, en este caso económica y también laboral. Es la que representa este primer supermercado de la cadena valenciana Mercadona que hoy ha abierto sus puertas en Navarra, en concreto en Anzhuayn. Ha creado 70 puestos de trabajo fijos. Es el primero de los 20 centros que la cadena va a abrir en la comunidad los próximos cinco años. La primera encuesta del CIS del año 2013 nos deja pocas diferencias respecto a las principales preocupaciones de los españoles respecto a 2012. El paro y la clase política siguen siendo los principales motivos de queja. Un 17% teme que pueda perder su trabajo este año y un 13% cree que las cosas van a empezar a mejorar. Las ambulancias de la DIA suspenden temporalmente el servicio que venían prestando de urgencias a 2012 a la espera de conocer si cuentan con la subvención del gobierno de Navarra. Las previsiones apuntan a que podrían llegar a perder el 50% de la cantidad que recibían hasta ahora. Después de que tengamos las últimas conversaciones y sepamos ya definitivamente lo que vamos a poder contar para 2013, pues hemos decidido un poquito salir de la red de urgencias del 112, digamos, momentáneamente, pero la actividad de la DIA queremos dejar claro que no está parada. Y todo listo ya para que en menos de 24 horas esas carrozas con sus correspondientes Reyes Magos pasen por las calles de Pamplona en la tradicional cabalgata del Día de Reyes. Hoy los carteros reales no daban abasto. En tiempo de deportes de nuevo estamos pendientes de Osasuna, que necesita sumar mañana los tres puntos ante el Sevilla en el Sánchez Pijuán para salir finalmente de esos puestos de descenso. La derrota ante el Granada en el último partido del 2012 en Pamplona coloca al conjunto dirigido por José Luis Mendilibar en una situación bastante delicada después de sumar solo dos victorias en su estadio. Mendilibar ha definido al Sevilla como un equipo complicado. Fuertes, muy fuertes, porque ellos son un equipo muy agresivo, muy fuerte, muy rápido. Sobre todo es un equipo muy agresivo. No podemos ser menos agresivos que ellos. Hoy se han conocido los datos de la primera encuesta del CIS de este año 2013. El paro sigue siendo el tema que más nos quita el sueño a los españoles y una gran parte de los encuestados ve muy difícil que la situación económica vaya a mejorar en los próximos 12 meses. Acaba de comenzar el año y los españoles volvemos a ser una vez más pesimistas de cara a lo que sucederá durante este 2013. Las cosas no solo no mejoran, sino que además parecen ir a peor, aunque los últimos datos del paro así no lo reflejen. Una vez más, el desempleo vuelve a ser el tema que más preocupa a los ciudadanos, según se ha visto reflejado en la última encuesta del CIS. De hecho, el 61% de los parados piensan que no van a encontrar un empleo durante este 2013. E incluso son pesimistas quienes se encuentran trabajando, ya que un 17% piensa que perderá su empleo durante el año. La economía es el otro gran asunto que más nos preocupa y ante ella también somos especialmente pesimistas. El 13% de los encuestados opina que tampoco será este el año de la recuperación económica. En cuanto a los temas que más preocupan a los ciudadanos, al paro y a la economía siguen unidos los políticos y la corrupción. Por tercera vez consecutiva, sube la preocupación por la sanidad, que se sitúa como la quinta preocupación. Por primera vez en la encuesta se ha preguntado por el estado de las autonomías y la cuestión ha dejado un dato inquietante. Más de un tercio de los encuestados, un 37%, es partidario de un único gobierno central sin autonomías. CaixaBank ha reafirmado hoy su compromiso con el desarrollo y con el bienestar de la comunidad navarra. Un apoyo que llega después de que ayer el gobierno diera a conocer el nombramiento de una gestora que va a proponer los estatutos de la Fundación Caja Navarra. Tras la desaparición de Caja Navarra como entidad financiera propia y haberse convertido en una fundación que gestionará la obra social, hoy desde CaixaBank, a través del director de área de negocio de Pamplona, han reafirmado su compromiso con el desarrollo y el bienestar de Navarra. Ayer el gobierno informó sobre el nombramiento de una gestora que ahora deberá proponer los nuevos estatutos de la Fundación. Esta decisión dejaba sin efecto los órganos de gestión de la entidad y a su presidente José Antonio Asiain, que ayer en su último Consejo de Administración comunicó que dejaba su puesto en el Consejo de CaixaBank al dejar de ser presidente de Caja Navarra. La entidad Navarra parece ir dibujando su futuro tras su integración en CaixaBank y la posterior creación de una fundación que dependerá del Ejecutivo Foral. Una decisión que ha recibido las críticas del Partido Socialista. Que Barcina ha entrado en tromba, haciendo caso omiso del aforamiento de Caja Navarra, por tanto, utilizando un contrafuero para entrar en tromba, para poder utilizar los fondos de la obra social, para dárselo clientelarmente a quien mejor considere y no estar sujeto a ningún tipo de control. Lo que no puede otorgar por medio de los presupuestos, lo quiere otorgar por medio de Caja Navarra. La Fundación Caja Navarra gestionará los dividendos de su participación en CaixaBank, así como activos propios. Ahora la gestora nombrada por el Gobierno tendrá tres meses para redactar unos estatutos que después el Ejecutivo Navarro deberá negociar con el Ministerio de Hacienda. Al Gobierno de Navarra no le consta que el Estado vaya a recurrir al Constitucional el adelanto de las extras del año 2013. El consejero Morrá sigue repitiendo que no se incumple ninguna ley y responde así a las declaraciones del eurodiputado del Partido Popular, Pablo Zalba, en las que ayer aseguraba que ese recurso acabaría llegando y que puede que los funcionarios tuvieran que devolver la paga que ya han cobrado. No disponemos de ninguna comunicación oficial, lo cual, dicho sea de paso, si fuese a producirse algo sería de agradecer. Sería de agradecer. Estamos a la espera todavía de que alguien, más allá de una frase que es procesal, que dicen fraude de ley, diga por qué y qué se incumple. Y el abono de esas cantidades a los casi 24.000 funcionarios de Navarra era una de las esperanzas de muchos comercios para que se activasen las ventas en Navidad. Sin embargo, los trabajadores públicos se muestran mayoritariamente prudentes a la hora de programar los gastos, incluso con la extra ya cobrada. Un desconcierto que se transmite a los funcionarios y que llega a que, aunque finalmente hayan cobrado la extra, duden si gastársela o no. Una semana te dicen que sí, otra semana te dicen que no, otra semana que te van a dar un complemento, bueno, que lo llamen como lo llamen. Otra semana te dicen que, bueno, no se permite desde Madrid el hacer lo que tenían pensado. Entonces, como que estás un poco asustado. Te tienes que atar mucho más a decir, bueno, pues voy a gastar, no voy a gastar, porque no sé lo que voy a tener. Y ese miedo ha paralizado a muchos que este año no han gastado lo que en otro periodo navideño hubieran gastado. Pues bueno, regalos que podías comprar de decir, bueno, me va a permitir este capricho, no se ha hecho. O incluso si tenías un presupuesto, bueno, me va a gastar en regalos 300 euros, pues lo has tenido que rebajar, por ejemplo. Y los comerciantes navarros lo saben bien. Las ventas de esta campaña navideña se han resentido de un modo especial. Así que muchos también estaban pendientes de que los funcionarios cobraran la extra. Estábamos rezando para que les pagaran la paga, para que pudiesen consumir, efectivamente, evidentemente, sí. En este comercio del casco viejo de Pamplona también opinan lo mismo. Dicen que por sus calles apenas transita ya el espíritu de compras navideñas. Hay menos dinero en todo el mundo y gastan menos todo el mundo. Y el que tiene algo se lo guarda, porque tiene mucho miedo. Desde luego así no vamos a ningún sitio. Los funcionarios ya disponen de este dinero y los comerciantes ahora esperan que esto repercuta en una mayor actividad comercial. Y donde hoy sí se han visto clientes deseosos de llenar los carros ha sido en el primer Mercadona que se instala en Navarra. Se ha inaugurado en Anzuaín. A este se van a sumar otros 19 en los próximos cinco años. Ha supuesto una inversión de dos millones y medio de euros y ha creado 70 puestos de trabajo fijos, en cuya contratación ha colaborado el gobierno de Navarra. Esta mañana la consejera de Economía, Lourdes Goicoechea, ha visitado este centro antes de su apertura. Desde las 9 de la mañana colas a las puertas del primer establecimiento que Mercadona abre en Navarra. Muchos dicen venir el primer día porque esperaban la implantación de la marca en nuestra comunidad. Es el caso de Pedro, Pamplones de la Rochapea. Muchísimas, porque llegamos ya cinco años yendo al agrollo. Tienen unos productos de cosmética muy buenos, la mujer va a comprar casi todo productos de cosmética. Isidro y Joana nos cuentan lo mismo. Yo ideal, súper contenta de que hayan abierto. Estamos siendo siempre al agroño, pues aquí mejor, mucho mejor. Hombre, yo sí tenía ganas porque como iba allí muchas veces a comprar, digo, pues chica, a ver si viene aquí. La hija mía suele ir a Alfaro y suele ir a Jaca también. Vivimos aquí al lado y hemos decidido acercarnos a ver porque mi hija ya conoce Mercadona, de otra provincia. Muchos sobre todo vienen buscando este pasillo. Yo vengo exclusivamente a comprar algo de perfumería. Sí, sí, he probado y vamos, sé que da buenos resultados. El supermercado de Ansoin crea 70 empleos fijos y ha supuesto una inversión de dos millones y medio de euros. El gobierno de Navarra firmó con Mercadona un protocolo para generar inversión y empleo. La marca tiene previsto abrir 20 supermercados en Navarra en los próximos cinco años con una estimación de plantilla de 800 puestos de trabajo y 40 millones de inversión. Se ha comprometido además a realizar compras de al menos 120 millones al año a proveedores navarros. Tiene ya establecidas cuatro futuras instalaciones en la Rochapea, se regula en Mutilba y Estella, aunque Mercadona no ha decidido todavía cuál será la próxima apertura. El gobierno de Navarra quiere reducir el número de muertes en carretera y para ello va a poner en marcha hasta 200 medidas que forman parte de la nueva Estrategia Navarra de Seguridad Vial desde el año 2013 al 2020. Van a centrar sus esfuerzos en proteger a los usuarios de las vías más vulnerables, en incrementar la seguridad de los motoristas y también de los desplazamientos relacionados con el trabajo. 2012 ha sido uno de los peores años en las carreteras navarras. 45 personas se han dejado la vida en el asfalto. Contrarrestar estas cifras es el objetivo prioritario de la Estrategia Navarra de Seguridad Vial 2013-2020 presentada esta mañana. Los accidentes graves que existen en la comunidad, todos y cada uno de ellos, se estudia un plan de acciones, se estudia cuáles han sido las causas, que más allá de, en muchas ocasiones, una respuesta informativa inmediata que es exigible y que es necesaria, exigen una profundización para ver cuáles son las causas que pudieran evitarse y en qué medida puede trasladarse a otras situaciones similares la evitación de las posibles causas de cada accidente. Este plan va a poner en marcha 200 tareas en seis ámbitos de actuación, con el objetivo de reducir para 2020 la tasa de fallecidos en accidentes de tráfico por debajo de los 37 por cada millón de habitantes, frente a los 69 que alcanzó en 2011. Conseguir comportamientos más seguros en relación a la velocidad, que deben continuar en la línea de lo que se ha venido adoptando en los últimos años. Vamos a promover un diseño seguro de vías para reducir situaciones de riesgo de velocidad como áreas 30 o los accesos de poblaciones. La nueva estrategia centra sus esfuerzos en zonas urbanas, niños y jóvenes, desplazamientos laborales y carreteras convencionales, y lo hará fomentando la adopción de medidas de seguridad en los desplazamientos. Y desde las 7 de la tarde de hoy, la Policía Foral ha puesto en marcha una campaña de control de velocidad y de alcohol en las principales carreteras de la comunidad foral con motivo de este puente de la festividad de Reyes. El objetivo es igualmente reducir el número de accidentes y que la presencia de esos controles sirva como medida disuasoria para los conductores. La campaña estará en vigor hasta el próximo lunes, día 7. La Día ha dejado temporalmente de prestar el servicio de urgencias que ofrece al 112 hasta que se aclare si va a recibir y qué subvención va a recibir por parte del Gobierno de Navarra este año. El Ejecutivo y la Día firman cada año un convenio por este servicio financiado por la Administración. La subvención a esta asociación se ha venido recortando a la mitad en los últimos años y podría volver a reducirse en este 2013. Las ambulancias de urgencias de día permanecían hoy en las cocheras a la espera de saber qué subvención fijará el Gobierno de Navarra para este 2013. El año pasado recibieron 250.000 euros, 75.000 menos que en 2011, lo que ya les obligó a realizar importantes ajustes. A la espera de que se concrete la ayuda de este año, el servicio de urgencias queda suspendido. Javi, voluntario de la asociación, nos asegura que no se trata de un pulso al Gobierno. Queremos dejar claro que esto no es un ortagón ni al Gobierno, ni al ciudadano de Navarro, ni es una manera de hacer presión, sino que queremos dejar claro que es una reestructuración interna. O sea, nosotros tenemos que adaptarnos a los tiempos y a las subvenciones para dar el servicio de la manera más eficiente. O sea, quiere decir que con lo que tengamos sabemos hasta dónde podemos llegar. Lo que quieren es poder diseñar el servicio y ajustarlo al presupuesto que vayan a disponer. Tenemos que saber qué recursos tenemos porque esto día a día tiene unos gastos. Tiene unos gastos de seguro de vehículos, tiene unos gastos de seguro de locales, de gasolina. En función de eso tenemos que adaptar nuestro servicio. La día no puede estar adelantando, como quien dice, el dinero porque no tenemos prácticamente la posibilidad de hacerlo. Día Navarra cuenta con una plantilla de 10 trabajadores, pero se sustenta sobre todo en sus 700 voluntarios. Aseguran que, pese a tener el servicio de urgencia suspendido, se reactivaría en caso de necesidad y que día no está parada. Ella va a seguir dando su servicio en caso de que, por ejemplo, ocurra una gran catástrofe. Ella va a seguir prestando durante estos días los servicios que tenía concertados con entidades colaboradoras, con otros organismos o ayuntamientos. Tras la reunión mantenida en los últimos días, siguen a la espera de saber cuál será la subvención definitiva para 2013. Y esta es la droga que pretendían vender en Nochevieja. La policía ha detenido en Pamplona a dos personas que en el momento de la detención portaban 150 dosis de cocaína para su venta en las fiestas de fin de año. Los detenidos son un hombre y una mujer de 33 y 36 años de edad naturales de Colombia y que no contaban hasta la fecha con antecedentes policiales. Y esta imagen que van a ver a continuación corresponde a la incautación que ha realizado la policía foral en un domicilio de Olite el pasado día 29 de diciembre. La policía foral detenía a dos hombres de 61 años y de 22 años como presuntos autores de un delito contra la salud en sus domicilios. Los agentes localizaron dos laboratorios de cultivo de marihuana. Ocho de cada diez parejas que conviven actualmente quieren ser padres, pero la actual situación económica y laboral es la principal razón para que retrasen ese momento. Un estudio revela que el 50% de los que han sido padres recientemente no tendrán más hijos debido precisamente a la precariedad económica. Así eran las familias hace 40 años. No había miramientos en cuestión de natalidad ni tanto cálculo económico. Era casarse, tener hijos y vivir la vida así, de esa manera, cuidando de la casa y de los hijos. Eran otros tiempos. Ahora queremos disfrutar mucho y tener menos hijos. Hoy tener descendencia parece un salto al vacío. Lo queremos tener todo organizado también, todo montado y todo no puede ser. Ocho de cada diez parejas quieren tener hijos, pero la situación económica frena. Lo que te limita es buscar trabajo, buscar piso. Las circunstancias que hay, la verdad no pueden. El estudio desvela que el tener pareja ya no es tan importante. Un 4% de las mujeres deciden ser madres por su cuenta. En parte porque los hombres siguen sin volcarse en las labores del hogar y del cuidado de los hijos. Están en una categoría de ayudantes, de becarios, de pinches de la paternidad o de la maternidad. No, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no ayudo, yo soy parte de mi casa al 50%. Excepciones hay en todo como esta familia numerosa, pero la realidad es que lo de tener hijos cada vez se complica más. Estos días de reuniones familiares son propicios para el contagio de ciertas enfermedades leves como catarros y gripes. Pero lo curioso es que según dicen los farmacéuticos, las ventas de estos medicamentos antigripales para el catarro han descendido. Dicen que a causa de la crisis. Aunque parece que estos días ha crecido el número de personas que tienen catarro, en la farmacia nos cuentan que el pico todavía es leve y que aumentará tras la Navidad. Yo creo que aún no está en su fase alta. Se va aumentando los síntomas gripales, pero también asociado porque ahora estamos con más reuniones familiares, hay más reuniones tanto en iglesia, hay más contacto del virus. Supongo yo creo que la fase alta será un poquito más adelante porque ahora se estará probablemente incubando en muchos sitios. Una curiosidad es que a causa de la crisis han notado un descenso importante en las ventas de medicamentos anticatarrales y antigripales específicos, ya que para ahorrarse dinero los enfermos usan paracetamol para la fiebre o ibuprofeno para el dolor, más baratos, pero según los farmacéuticos, menos efectivos. Si tenemos una secreción exagerada no podemos tratar un catarro con un simple paracetamol. El precio es bastante distinto, también hay que ser sinceros, pero te vuelvo a repetir, el paracetamol es un analgésico antitérmico y un anticatarral no está formado solo por un paracetamol, lleva más componentes que te pueden ayudar a más cosas, que es lo que hace el catarrillo o la gripe. La principal diferencia entre una gripe y un catarro parece ser la aparición de fiebre alta. Tener fiebre alta o que no sea una fiebre tan alta, una gripe casi siempre da una sensación más bien térmica de mucho frío, mientras que con catarrillos los síntomas siempre están mucho más reducidos. Recomiendan acudir al médico solo si se tiene fiebre alta en torno a los 39 grados, hidratarse bien y sobre todo guardar reposo. Están siendo las últimas horas de trabajo para los carteros reales que apuran estas horas para recoger cartas llenas de deseos y de peticiones. Hoy paraban en la plaza del Consejo, allí han recibido esas cartas destinadas a los Reyes Magos de Oriente, que van a llegar mañana a nuestra comunidad, será a las 7 de la tarde en esa tradicional cabalgata de reyes. Mañana va a ser una noche muy especial para los pequeños de todas las casas en las que no van a faltar caras de ilusión. Un diario, el twister dance, una cinta de gimnasia... ¿Y te has portado bien? Bueno, a veces. Mañana voy a ir a ver la cabalgata de Tafaya. ¿Cuál es tu rey favorito? Baltasar. Bueno, lo tienen todo listo. Mañana se va a celebrar esa cabalgata de reyes que estrena recorrido y además tiene alguna carroza nueva. Una cabalgata que también está lista para recoger las últimas peticiones antes de que los Magos de Oriente empiecen a repartir regalos por las casas de Navarra. Aquí se esconde uno de los secretos mejor guardados. Como niños, nos colamos en los últimos preparativos de las carrozas reales. En ellas se desplazarán mañana a sus majestades los Reyes Magos. El oro, el incienso y la mirra seguro que no se quedan en Oriente. Vienen cargados y este año, además de regalos, traen roscos. Llevamos la carroza de los juguetes, la fábrica de los juguetes y nos parecía que el tema del roso que siempre hemos potenciado no aparecía. Entonces este año aparecerá una carroza o un vehículo que será el vehículo de los roscos de Reyes. No quiere decir que iremos repartiendo roscos. No. Es únicamente que se vea que existe el postre ese que está ahí. Cuando los Reyes pasan el puente elevadizo, repicarán las once campanas de la catedral junto con las de San Nicolás, San Cernin, San Lorenzo y San Miguel. Esta será solo una de las novedades. Sí que nadie se despiste porque este año la cabalgata saldrá desde el Colegio de Santa Catalina. Recorrerán como siempre las calles del centro de la ciudad. Pasarán por la Plaza de los Fueros, Llanguas y Miranda, Príncipe de Viana, Sancho el Mayor, Paseos a la Sáted y Plaza del Castillo para terminar en Escolapios. Años anteriores, como sabéis, salíamos de misericordia, pero este año ya han empezado las obras del complejo que se va a hacer ahí, buscando un lugar adecuado para mí que fuese interesante y que además nos fuera positivo. Encontramos el Colegio de las Catalinas, que no han abierto el colegio para todo lo que necesitemos y de ahí saldremos a las siete de la tarde. Entre ochocientas mil personas participarán en esta cabalgata repartiendo ilusión y recordando que el sentido común es el mejor acompañante y no se preocupen que los cuatro mil kilos de caramelos que van a repartir llegan para todos. Las cenas de las Noches de Reyes empiezan a ser ya toda una tradición. En algunas localidades riberas, como por ejemplo en Tubela, esa Noche de Reyes se destina a la cena con los amigos, así que mañana muchos van a acudir a restaurantes o se van a reunir en peñas para disfrutar de la Noche de los Regalos. Mañana por la tarde los más pequeños de la casa disfrutarán viendo a sus majestades los Reyes Magos de Oriente a desfilar por la calle en la tradicional cabalgata. Pero ya de noche llega la diversión para los mayores, que en Tubela y otras localidades riberas celebran la Noche de Reyes cenando en cuadrilla en restaurantes como este, en el que tendrán un lleno total. Por 50 euros disfrutarán de un menú a base de... Empezamos con unos aperitivos clásicos de la casa y luego tenemos un milhoja de foie, piña, o sea, perdón, foie, mango, vainilla y piñones, luego pasamos a un huevo punky, que es un huevo que me han vuelto en escama de patata y unos pimientos del cristal, y luego tenemos un poco de marisquito que son gambas a la plancha. De segundo, cuatro platos a elegir, bacalao, rape, cordero o solomillo y tras el postre culán de chocolate con helado de mango y yogur, no faltará el tradicional roscón de Reyes acompañando a las copas. Nos queda una mesa de dos o cuatro porque nos anularon una mesa ayer, pero vaya, desde hace 15 o 20 días está lleno el restaurante. Los restaurantes son una opción para los bolsillos más bollantes, mientras que los jóvenes optarán por cenar en cuadrilla en peñas y cuartos con comida para llevar. Pues vamos a ir al cuarto, a nuestro cuarto, y cenaremos allí con todos y prepararemos la comida y eso, seguramente la pediremos. A una bodega que tiene un amigo, vamos a cenar así, a lo barato para comprar, nosotros vamos a lo barato. En la peña uno a las 20 personas o así. De forma más económica o en restaurante, Tudela volverá a cumplir con su tradicional cena de Reyes en cuadrilla. Queremos invitarles ahora que disfruten del Belén más grande de La Ribera. Tiene 100 metros cuadrados, está en la parroquia de Cabanillas. Desde hace más de 10 años lo montan voluntarios de la localidad que construyen todas las piezas que lo componen con sus propias manos. La idea de montar este gran Belén de 100 metros cuadrados en la parroquia de Cabanillas surgió hace ya 11 años de la mano de un puñado de voluntarios. Le preguntamos al cura si nos dejaba hacer un Belén grande en la parroquia y dijo que bien y empezamos en mayo a hacer casas y todo lo que veis aquí preparado hasta diciembre. Lo montamos y ya pues todos los años. Las casas, los paisajes, todo salvo las figuras de 18 centímetros que son compradas, nace de las manos y la imaginación de estas voluntarias que al detalle recrean desde hace 11 años la ciudad de Belén. El pueblo de Belén que significa Casa del Pan, Beth Lehen en hebreo, que fue donde acudieron siguiendo el edicto del emperador Augusto, María y José para empadronarse. Cada año lo montan de una manera diferente. Este año han incluido como novedad una zona de huertas y otra de cuevas donde se encuentra el propio nacimiento en lugar de en el típico portal. Y esta parte de aquí del río que hemos puesto algo de campos pero hemos dicho oye vamos a poner también seco para que vean que estamos en zona de Bardena. Tras un mes de montaje este Belén luce magnífico en Cabanillas cada año y atrae a visitantes de toda Navarra y comunidades limítrofes. Viene gente del País Vasco, de Soria, muchísima gente de Aragón, de, bueno por supuesto de Navarra, vienen todos los sitios. Puede visitarse todos los días de 5 a 7 de la tarde en la parroquia de Cabanillas, hasta el próximo 13 de enero. Ahora quieres pensar en el mañana con optimismo, sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones, sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos, sí o sí, con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado, sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Osasuna visita mañana el Sánchez Pizjuán, donde se va a enfrentar a Sevilla. Se trata del primer partido del año para los rojillos en el que van a intentar recuperar la buena racha de antes del parón navideño. Es el primer partido de liga y un choque complicado para los rojillos. Osasuna visita un Sevilla en horas bajas y necesitado de puntos para aspirar a su objetivo de puestos europeos. Un equipo rocoso que dará problemas y que exigirá que los navarros deban estar concentrados durante todo el partido. Fuertes, muy fuertes. Porque ellos son un equipo muy agresivo, muy fuerte, muy rápido. Sobre todo es un equipo muy agresivo. No podemos ser menos agresivos que ellos. El de Zaldívar ha reconocido esta mañana que algunos de sus futbolistas han regresado algo pesado de sus vacaciones navideñas. Sin embargo, no se ha mostrado extrañado y ha manifestado que mejor tener la torrija durante estos días que más adelante. Ahora por lo menos hemos tratado de poner las pilas a la gente, a los que han venido con menos centrados. Al igual que hiciera ayer el director deportivo de la entidad, Mendilívar ha explicado las razones que le llevaron a tomar la decisión sobre el regreso del guardameta Ricardo. Andrés Cantero, que es el que está jugando en el Promesas, es un chaval joven que lleva estos 7 o 8 partidos. No sé los que lleva exactamente de titular con el Promesas y pensamos que todavía tiene mucho que aprender. Y luego teníamos la opción también de Ricardo. Sin embargo, el segundo portero en el Pizpán será Imanol Elías. Aunque se especuló con la presencia del titular del filial, Cantero jugará como titular con el Promesas el próximo lunes ante el Lleida. Tampoco viajarán a Sevilla, Echaide y Ricardo, mientras que hasta 7 futbolistas se perderán el partido por lesión. El torneo interescolar de Osasuna continúa su curso. Está ya configurado la gran final que van a jugar mañana, en la mañana del domingo día 6 de enero, los colegios Ezcaba y Mendigoiti. Se tratará de revalidar el título conseguido la temporada pasada. El Ezcaba se impuso en la semifinal disputada hoy al Mendillorri por 4 goles a 2. En la semifinal, el vigente campeón Mendigoiti ha vencido al Bernat Echepare por 2 goles a 1. Y el Prenasa Basket Navarra se enfrenta desde las 9 de la noche al equipo de Orense. Los de Ángel González Jareño van a estrenar el año en el Anaitasuna con el objetivo de continuar con la buena racha dejada por los navarros en los últimos partidos del 2012. El de hoy es el último partido de la primera vuelta y los verdes lo afrontan novenos en la tabla. Ahora, ¿quieres pensar en el mañana con optimismo? Sí o sí. Disfrutar de la vida juntos y sin preocupaciones. Sí o sí. Y construir un futuro para los tuyos. Sí o sí. Con la tranquilidad de los nuevos planes de pensiones con rentabilidad asegurada de Caja Rural. Tu futuro garantizado. Sí o sí. Planes de pensiones y previsión garantizados de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y antes de seguir con la información de este informativo que teníamos prevista, queremos avanzarles una información, un dato de última hora. Ha aparecido un hombre muerto en la Nacional 121, Pamplona Tudela. Ha resultado fallecido a causa de un atropello en esa zona a la altura de Gariswain. Ha sido atendido por la policía foral que no ha podido hacer nada para salvarle la vida. Como les decimos, un hombre muerto en la Nacional 121, Pamplona Tudela, a la altura de Gariswain. Ha resultado fallecido a causa de un atropello. El atropello de un vehículo ya fallecido después de haber sido atendido por la policía foral. Información, como les decimos, de última hora. Continuamos con el resto de los datos que teníamos previsto ofrecerles. El Museo de Educación Ambiental de Pamplona va a ofrecer a partir del próximo día 8 de enero la última edición del Festival Telenatura dedicado a la proyección de documentales de televisión. Esta es nuestra noticia ecológica de hoy. ¿Qué nos mueve a seguir avanzando? A esforzarnos, a superarnos, a darlo todo. Saber que tenemos la energía para conseguirlo. Iberdrola, queremos ser tu energía. El festival organizado por la Universidad de Navarra desde hace 11 años se presentaba en esta ocasión, este año, de esta singular manera que ven, para concienciar a todos sobre la responsabilidad a la hora de elegir mascotas infantiles o simplemente animales de compañías. Entre el día 8 de enero y el 5 de febrero se van a proyectar cada martes esos cinco documentales que van a revisar diversos temas relacionados con la conservación de la biodiversidad. La gira del columpio asesino llega a su fin. Este grupo navarro quiere celebrarlo por todo lo alto, lo hacen esta noche en la Sala Totem acompañados de todos sus amigos y compartiendo escenario con Poliéster, con Cabeza Fuego y con los Brutales. Un fin de gira realmente especial para celebrar todos los éxitos que les ha dado su quinto disco. Con el éxito de este grupo navarro cerramos esta segunda edición de Noticias en este fin de semana acercando ya a la festividad de Reyes, que pasen un buen fin de semana. Te voy a hacer bailar toda la noche.